Así es amigos, el niño y la garza del director Hayao Miyazaki está por estrenarse y estoy muy emocionado al respecto. Miyazaki es probablemente el director de anime más respetado de la industria y antes de ver aquella película quería echarle un vistazo a su primera película en los estudios Ghibli. Naoshika del Valle del Viento cuenta la historia de Naoshika, una princesa pacifista que lucha por detener una guerra que destruirá tanto dos naciones como su decadente mundo. Saben, cuando la gente habla de los estudios Ghibli o de las películas de Hayao Miyazaki, usualmente salen a flote nombres como El viaje de Shihiro, El castillo vagabundo, El castillo del cielo, pero nunca nadie me había recomendado la película de Naoshika. Es una película totalmente omitida por el público. Tengo una pequeña teoría de por qué podría ser esto, pero creo que este desconocimiento general sobre la película de Naoshika no se lo tiene merecido. Para empezar tenemos una excelente protagonista. Se nos presenta a Naoshika, la princesa del valle, como todo una líder, diplomata y alguien con los pantalones bien puestos para la chamba. Se nos presenta como alguien sensible hacia la vida de los seres vivos, no importa qué tan grandes o pequeños sean. Ella también es toda una diplomata porque ella busca hasta debajo de las piedras por la solución sin violencia a los problemas más difíciles. Y sobre todo, es toda una varas, una princesa dispuesta a recibir balazos y meter los pies en ácido por salvar la vida de una criatura. Naoshika es la protagonista femenina que las películas de Hollywood solo pueden soñar con tener. Incluso creo que la antagonista también es un personaje muy interesante y un tipo de personaje muy adelantado a su tiempo. Esta es una figura política bélica que ve por el bien de su pueblo y que genuinamente cree en su causa. Ahora, no estoy hablando de estos villanos tipo Marvel que ya no son villanos, sino más bien víctimas de las circunstancias. No, estoy hablando de que esta antagonista es la contraparte de la protagonista. Personajes muy similares, pero con enfoques muy diferentes que en un punto chocan. La construcción de su mundo también es uno de los grandes logros de esta película. Sin la necesidad de expresártelo en diálogos, sino más bien que te muestra la grandeza de este mundo, Naoshika te sumerge en un extenso lore que te llena tanto de maravilla como de preguntas de qué historias puede esconder este mundo. Dicha construcción de su mundo se enfoca principalmente en la situación política y medioambiental. El plot de esta película corre en el concepto que ya conocemos de que no importa qué tanto nos esté cargando la chingada, los seres humanos siempre encontrarán la forma de hacerse daño entre ellos. Naoshika lo pone de una forma algo sencilla, pero muy bien ejecutada. Casi sobra decir que para hacer una película de los estudios Ghibli, la animación es verdaderamente suprema. Solo puedo imaginarme la cantidad de horas de trabajo y esfuerzo detrás de esta obra para llevarla a la vida. Y incluso ahora, después de que 40 años de la película, sigue luciendo increíble en muchas de las secuencias. Esta podría llegar a ser una historia sencilla, un guión casi predecible. Y ¿saben qué? Sí, sí, quizás sí lo sea. Y quizás esa sea la razón por la cual muchos tienden a olvidar la existencia de esta película dentro del catálogo de las películas Ghibli. Pero ¿saben? Esta película no le pide nada prestado a otras películas de este mismo estudio. Tiene excelente animación, personajes memorables, imágenes tanto maravillosas como perturbadoras que se quedan en tu mente. Y sobre todo, esta es una película que sigue estando vigente y que si no la has visto, recomiendo ampliamente. Le voy a dar a Naoshika del Valle del Viento un 8.9. Amigos, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el review, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal de YouTube, porque próximamente estaremos haciendo el review de El Niño y la Garza para que estén muy atentos. No olviden dejar su comentario de lo que ustedes opinan sobre Naoshika del Valle del Viento. Muchas gracias por ver. Paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!